Adriana Cerezo, joven madrileña de 17 años federada en el casar, se ha convertido en la primera medallista para la delegación española en los Juegos Olímpicos de 2020. Compitiendo en la categoría de menos de 49 kilos, apenas lleva un año compitiendo en categoría absoluta y ya puede presumir de ser campeona de Europa y subcampeona olímpica con esta última medalla de plata que ha ganado. Un tranq de la tailandesa Panipak Gons Patanakic, a falta de 7 segundos para el final, terminó el combate con 11-10, privándole a la española de subirse al primer escalón del podio. Adriana Cerezo se convierte en la taekwondista más joven de la historia en colgarse a una medalla en unos Juegos Olímpicos. Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha, no tardó en felicitarla vía Twitter dándole su enhorabuena. Muy feliz con la medalla de plata, Cerezo remarcaba que ella iba a por el primer puesto, un gran estreno para la madrileña federada en el casar que cuenta con todo el apoyo de España. ¡Gracias!